¡Suscríbete! Ya estoy en transmisión. ¿Ya estás? Sí, ya. A ver... ¿Está bien? ¡Para! ¡Uy! ¡Se me cagó la pila! ¡Uy! ¡El audífono! ¡Dios mío! ¡Se cae el audífono! La pila siempre me agarra acá y el pelo me enjunja. ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Listo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya estamos ya! Si no es algo sorda, y cuando te voy a escuchar, por más que grites, no te escucho. ¡Buenas noches, señora! Tu vida es, ¿no? Helen, Estela Sandoval... ¡Ay, Estelita está ahí! ¡Sí! A ver, vamos a leer. ¿Estás ahí, Estelita? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Hello, hello, dice. Hello, hello. Siempre se decía acá, y no por allá. El ventilador está que está por otro lado, Banecita. A ver... Mis lentes. Acá están mis lentes. Y dice así... Vamos a ponernos los lentes para poder leerlos a todas las hermosas que están... Ya, este... Entrando a la transmisión. A ver... No me veo acá nada. ¿Te da el aire? Sí. ¿No te ves? Sí, ya me veo. Ahí estás. Alexandra Berrones. ¿Cómo estás, Amandita Lucero Manzanera? Un besito. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, chicas. Mis hermosas, ya estamos aquí en transmisión nuevamente. Este... Mi Juana Rosa Campumane. Un besito. Estelita Sandoval, qué bueno que no te has quedado dormida, mi hermosa. Qué bueno verte. Estelita. ¡Ah! El día de hoy vamos a acabar el proyecto de Alonda. De la muñequita Alonda. Y también vamos a hacer... Un saludo de no, Vanesita. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sofía Liendo. Para todas las hermosas que todavía no me conocen. Estamos desde la página de Creaciones de Cibel. Estamos para terminar el... Mi Marcela Bernate, ¿cómo está su besito? Este... ¿Qué estaba hablando, Vanesita? Ay, Dios mío. Estaba saludando para poder terminar. Mi Sol Mari también está por ahí. Qué bueno. Ella, sí. Feliz de poder verte, dice mi Estelita Wilson. Mi Almita Wilson también está por ahí. Qué bueno. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Hoy día sí vamos a hacer este... El faccionado también de la cara. Ajá. Por acá estaban mis este... No me deja entrar el Facebook. Mis ojitos estaban por acá, Vanesita. Tus ojitos, sus ojitos. Sus ojitos. Unos ojitos que traje para poder... Acá está. No, 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 no. Este. Sí. Sí. Buenas noches, mi María. Soy la Fonseca. ¿Cómo están, mi hermosa? Yo estoy acá, se la donde... Sí. Sí, en el... A ver, fíjate ya, en mi bolsa de ojitos, ojitos acrílicos, vamos a hacer la carita también el día de hoy, tenemos que terminar. Hola mi Carolina, ¿cómo estás que has estado de cumpleaños? Ahora poco. Mi Marielita Carrera es aquí presente, ojalá me lean, ya te estoy leyendo. Oye, qué bárbara, ¿sá? Uy, me volvió a botar el Facebook. Si te bota, te vuelves a... No, sí, está chistosa. Listo, entonces, ya saben mis hermosas que, bueno, ante todo ya saben, las hermosas que tenemos, este, que ya... ¿Ya qué? Ah, Tecibelitas Star. A las amigas que están inscritas. Sí, las amigas que todavía faltan inscribirse en Tecibelitas Star para estar adentro de este grupo tan bonito como se ha hecho, es un grupo cerrado. Tenemos las frases ya antes del fin de mes, ¿no? Exacto, antes del fin de mes. Ya presentamos los proyectos que son del mes de abril. Igual, lo volvemos a presentar hoy día. Ya hemos presentado los proyectos que son del mes de abril, así que mis hermosas, allí, este, pueden todavía inscribirse. ¿Qué dice con el arroz dorado? Va a comer el arroz, dice. Oye, sí, no, qué vergüenza. Sí, también tú. Qué vergüenza. No, fue con este, con todo. Con todo, ya me acuerdo. Bueno, entonces, así se quedó nuestro proyecto. Así se quedó. No vamos a hablar mucho porque cuando tenemos cara faccionada, este, sí, nos demanda un poco más de tiempo y tenemos que hacer cámara 8. Cámara 8 el día de hoy. Ahora, ¿dónde vamos a poner el proyecto? Ajá. Para ver. Bexa de Pastor, sí te hemos saludado. Y Bexa, sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Bexa? Estoy querida hasta que me salude. Y de Carmelita Almeida también está por ahí. Qué bueno, qué bueno, mis hermosas. Ya saben que tenemos, hoy día es el último día que, este, en la transmisión pasada no llegamos a los objetivos. A los objetivos, no. Este, hoy día sí tenemos que llegar, chicas, así que llegando y compartiendo y excesando. Así que porque para liberar todo el molde, ya van a necesitar porque hoy día sí acabamos este proyecto. Hoy día sí o sí acabamos y tienen que llevarse. Ya tenemos que empezar con lo que es navideño. Ya bueno, ya estamos ya con, este, en el grupo privado ya estamos haciendo navideño. Y es también, bueno, ya, este, también por la página también ya tenemos que sacar navideño porque ya nos vamos a poner en modo navidad. Modo reno, modo papanuelo, modo mamá noela. Modo mamá noela. Ajá, modo mamá noela. Ya me hicimos, entonces empezamos a hacer una trabajación. Se quedó pelona, sí, se quedó pelona la mañana. Se quedó pelona, sí, ajá. Vamos a poner ahí. La señora Lucy Flores, ¿cómo está, señora Lucita? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué abrazo? Pregunto a ver, a ver, a ver a una de ustedes. Sí, ¿qué está? Helen Murdie, ¿eh? Helen, ¿cómo está? Hola, michelencita, ahora sí las veo. Buenas noches. Porque ahí en otras transmisiones no me aparecen acá, que están, este, no, en los comentarios, que yo estoy en otras transmisiones ahí. No aparece. No aparece. Chirre y Valer, buenas noches. Chirre también está por ahí, qué bueno, qué bueno. Saludos para ti, Marta Pérez, sí. Ya, entonces vamos a hacer así. ¿Dónde está la bolsa? Ajá. Empezamos. Ya le habíamos puesto su pantalón, expliqué también el zapatito, todo. Y eso de acá es cosido, todo cosido. Habíamos comentado, bien, se quedó pelona. Habíamos comentado que esta es una muñequita de apego. Así que mis hermosas tienen que coser, ¿no? No lleva alambrado nada porque es una muñequita que son para que las niñas lo tengan. Entonces no queremos causar ningún accidente. Es mejor coserlo, sí. Es mejor coserlo. Sin alambre, sin nada. Saludos de Marjorie Quiñones. Hola, mi Malucita. Malucita. Un besito, qué bueno que estés ahí. Oye, es verdad. Dime, dime, Valencita. Acá afuera tengo otra ropita de estas. Ya saben lo que me pasó hoy día. Una cosa es loco, ¿ya? Aparte de que se me quema el arroz, porque se me quema también. ¿Qué me pasó hoy día? Entonces, yo estaba y quería traerles el banado ya esto, que es el vestido. Este vestido lo he hecho, ahí están en el cordel. Este vestido lo he hecho último. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le ha pasado? La laca se lo llevó al fondo ahí donde ella se encí. La pipí la popó. Y agarró y estaba poseída y lo tiró encima y justo cae donde estaba la picha. Ay, Dios mío santo. Ya, entonces, ¿qué me tocó hacer a mí? Lavarlo, pues, ¿no? Ay, Dios. Por eso les digo que esta muñequita de apego es súper especial para que ustedes también lo puedan, la puedan vestir a la muñeca y la puedan lavar. Ay, mira. Le falta acá su debida planchada. Claro. Pero ya, vamos a trabajar con el de acá. Tuve que hacer, yo decía, no, no va a secar. Más que lo soplaba y lo calentaba, yo decía, no seca. Helen Urdía dice, y la arrocera se le quema, es que no le habrá puesto agua, seguro. Ay, no, sí, sí le puse. Lo que pasa es que, ya mis amigas me han dicho ya, la arrocera es la que estaba mal. Ah, no eras tú. Ay, no, no era la. La arrocera es la que estaba mal. No era la que estaba haciendo la arrocera. Yo la dejé conectada abajo porque la arrocera, supuestamente, ustedes también son mamás y también son amas de casa. La arrocera se apaga sola. Sí. Cuando uno activa la acción, no, Vanessa, tú no le vas a mentir. Claro. Hola, ¿sabes? Entonces yo estaba sola en casa y me vengo acá arriba al taller a hacer mis cosas. Cuando de un momento a otro me tocan el timbre, Vanesita, y la señora de abajo, de abajo del primer piso, era la que había llamado serenazgo. Entonces yo no me doy cuenta que estaba quemando el arroz. Pero es que, entonces no hace, no, la palanca, no, la palanca, no, la cara no se va a sentir. Se quedó, se quedó abajo la palanca. Claro. Ah. Ya sea, la culpa no la tengo yo. No, la olla rosera, hay que echarle la culpa a la olla rosera. La culpa la tiene la olla rosera. Sí, sí. Así que mis amigos todavía no, no es que yo, no, 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 una tijerita. ¿Saben? Este, las chicas, ¿la compartir? Sí, van a compartir chicas. No es que yo haya, este, que sea una mala cocinera, pero sí soy mala cocinera, ya las hermosas, ya todas las hermosas saben que yo soy pésima en la cocina, pero este, pero no fue mi culpa, pues. Mi culpa tengo yo de que la rosera está malograda. Y no me había avisado. y como el carrito es el que cocina no cocino yo, entonces yo que iba a saber que está mal lograda pues la rocera entonces, este de acá es el vestido es una medida es una medida que también le va a venir su mole así que chicas pónganse ahí a hechizar porque el mole tiene que salir hoy día sí o sí sí o sí chicas, así va a hechizar de una vez le hemos dado un doble chiquito acá le hemos hecho su vasita y encima le hemos puesto esta que se llama blonda encaje encaje, blonda así que mis hermosas ahí, como una decoración ustedes pueden ponerle la blonda o el encaje que ustedes gusten está con hilo porque lo he hecho en la noche ahora en la tarde Yulisa Coloyep, buenas noches hola mi Yulisa, cómo estás Zulay, cómo estás Zulay entonces, estamos así cerramos a un costado ponemos nuestra costura en la parte de atrás nuestra costura en la parte de atrás y agarramos nuestra costura y lo tiramos así ¿qué vamos a cortar? vamos a cortar estos dos pedazos de aquí entonces ¿cuánto se va a cortar, Miss? ¿cuánto? ahorita les voy a decir Miriam, se vais se saludo, buenas noches Liliana Quispe, buenas noches hola mi Lili, cómo estás Isabela Rea, también Estela Canepa Belén Paez Marisol Saldaña hola mi Mari María Cruz María Magdalena Limas hola mi María Magdalena sí, Liyama Urbina Angelina Salazar estamos leyendo a las amigas que están entrando rapidito entran, entran y se pasan rapidito para que no me vuelvan seis centímetros seis centímetros aquí hemos dado un corte de seis centímetros aquí está ya, un corte de seis centímetros en los dos lados Sol Mari, buenas noches hola mi Sol Mari Amalia Natividad Goyes buenas noches, cómo están besitos ninguna, ninguna, este sí, acá aguja chica sí, acá, acá jala, jala, acá jala, jala mira lo que me da de aguja bueno le agarrará todo el cuello, sí sí entonces hilvanamos empezamos de nuestra costura de atrás empezamos damos un doblez chiquitito lo mínimo que puedan dar y vamos a hilvanar con mis lentes tus lentes ahí están y llegó el tamalero llegó el tamalero el tamalero nunca falta Fabiola López buenas noches hola mi Fabi saludos de María Guerrero cómo estás María cómo estás mi hermosa ya saben los moldes dependen de todos ustedes sí chicas del esfuerzo que todos ustedes le pongan cuando no has dicho cuántos cuantos tenemos que llegar ya saben las chicas tenemos que pasar dos mil tenemos que pasar más de dos mil este chizadas para poder liberar todo el molde completo para poder liberar todo el molde hola Betty amiga de mi alma Betty Bo Betty te saluda hola mi Betty Gloria Estela Herrera buenas noches chicas Luz Díaz de Fernández hola mi Betty cómo están buenas noches Rosa Glass dice me gustan mucho las manualidades bendiciones desde el Bronx del Bronx House Class Moni García dice buenas noches hola mi Monette cómo estás buenas noches muy buenas noches Artes Cris también de Colombia buenas noches chicas hola mi hermosa cómo estás mi Artes Cris que vamos a estar próximamente en un evento vamos a estar en un evento ahí por la página sí ya vamos a ir ya les pasaré los días exactamente que vamos a estar ahí apoyando acá a nuestra amiguita de Artes Cris ajá saludos de Milet Freire saludos para ti no es encandelillara es hilvanar miren hilvanar es un hilvan hilvan con un doblez chiquitito ya es un hilvan no es encandelillar no estamos hilvanando con un doblez pequeño saludos para todas ustedes las amigas que están ingresando recién Marjorie Quiñones Estelacane ¿cómo están? María del Carmen Sataray buenas noches hola mi María del Carmen Pilar Sosa buenas noches María Cruz saludos para todos ustedes Lulú Ruiz Silvia Ramírez ¿cómo están? acá sí las leemos a todas a todas como la Ani que todas sus transmisiones no me leía ni de casualidad me leía la Ani no ve no ve no pero tiene también una señora ahí que la está leyendo pero ni de casualidad oye yo le he dicho que también no la voy a leer así que si la ves a la Ani no la leas está castigada está castigada ni al rincón al rincón ajá Magali Rodríguez buenas noches hola mi Magalita ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy muy buenas noches buenas noches hasta Arequipa un besito hasta Arequipa exacto hasta Arequipa chicas ¿cómo están por allá? Rocío Rivera de Colombia me encantan tus proyectos Diana Marcela Perdomo saludos también Rosario Sáenz buenas noches hola mi Rosarito ¿cómo estás? qué bueno qué bueno ¿cómo están chicas? María Margarita Milgran saludos de Ecuador Ambato hola mi hermosa buenas noches chicas llegando y hechizando llegando y compartiendo eso de acá eso de estar este yo siempre llevo todo el banano el banano así todo ya avanzadito pero ahora sí la esta me ganó la laja que hizo su travesina si no yo le iba a traer Almita Wilson buenas noches Selena Emilia buenas noches hola mi Selenita que has estado ahí que estaba yo también este en una transmisión ahí que estabas asistiendo ajá ajá oye que estamos trece ¿no? ni sé qué día vivo trece trece jueves trece a ver Vero Negrete buenas noches ¿cómo estás? saludos Vega Inés con mucha alegría compartiendo dice muy bien gracias mi hermosa Virginia Valle también desde El Salvador estamos aquí hilvanando todo de corrido he agarrado todo de corrido miren aquí queda mi mi corte que he hecho ahí está todo de corrido en un solo en un solo hilo o sea la abertura también de corrido todo de corrido todo de corrido están preguntando de qué tela está hecho el cuerpo se ve celeste el cuerpo lo hemos hecho de una tela que no cede popelina 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 una tela que no cede eso lo trabajamos en la transmisión pasada si la última transmisión ahí ustedes ahora que se lleven los moldes y dicen ¿cómo puedo hacer todo mi proyecto si no he visto la segunda parte la primera parte ahí vayan ustedes ahí al primer video que hemos avanzado hasta donde nos hemos quedado esa tela que le hemos puesto aquí tanto esta como la otra las dos son tela de popelina estampada algodón popelina estampada tela de camisa pero estampada ya mis hermosas entonces ya saben las dos telas no se maria elena durán de costa rica te saluda mi hermosa como esta profe dice lucy franco mendoza saludos para usted la señora yolandita buitrón llegó ay mi pinky como está mi yolandita buenas noches señora yolandita entonces así nuestra costura se va para la parte de atrás nuestra costura que es donde yo he empezado se va para la parte de atrás y el tamalero llegó entonces viene su bracito tenemos que colocarlo en el corte que hemos hecho ok señora almita wilson artes cris compartido dice marlene uribe desde icca buenas noches para todas ustedes chicas estoy pasando dos bracitos en nuestro corte en nuestros cortes acá es el hilo en nuestros cortes estamos pasando los bracitos mi costura queda para el lado de atrás siempre darse cuenta de eso de que la postura miren quede para el lado de atrás saludala a jenny ortiz hola mi jenny como estás besito jenny gladi pinto buenas noches mi hermosa acá si tratamos de saludar a todas así que ustedes no se descuiden de los de los requisitos para poder llegar a los objetivos exacto estoy aquí ajustando miren ajusto simplemente ajusto lo que es que hilo estamos usando el hilo de atrack el hilo de jen el hilo grueso dice este monet dice puedes pedir unos tamalitos oye los tamales el tamalero nunca me fallo pide a mi nombre unos tamales y acá se queda acá abajo como un loco señora norita delgado buenas noches ay mi norita buenas noches hasta la molina buenas noches nosotros hay ido al pie del cañón apoyándola la lana y ni siquiera por eso nos leía oye no se pasa si si la leemos señora norita delgado con mucho cariño por supuesto besitos acá si te leemos mi norita acá si ay dios mio ahí ajustamos rematamos lo de la cámara si no que está sofía ahí este moviendo su muñeco y yo tengo que estar ahí atrás de ella que cosa la señora almita wilson dice la cámara como yo la muevo así para que se vean mejor para que vean mejor ya quedó el vestido pues ahí está ahora el proyecto lleva una pechera como ustedes lo podrán ver allí lleva una pechera que también viene en el molde es esta parte de acá ustedes tienen que tener los suyos este molde no pueden dejar no pueden perderse es este molde de acá en la pechera tela doble solamente en la parte de acá abajo entonces el molde es así totalmente de acuerdo dice monetis en la transmisión de aní blanquita no me leyó ni por equivocación oye no la blanquita se pasó oye oye así si vélez no verón desde méxico buenas noches así tela doble solamente la parte de acá abajo es tela doble entonces yo siempre lo que hago en cada molde que viene así tela doble lo abro siempre saco una plantilla completa para que para que se me haga más sencillo a mí este cortado que como en esto de acá son dos telas dobles una para adelante y la otra para atrás entonces para que me encaje bien yo prefiero trabajarlo como plantilla completa así que ustedes también sáquenlo en su cartulina en plantilla completa y les va a quedar así así una plantilla así saludos de Yanet Patricia Garzón hola mi Yanet mi hermosa Roxana Rán igual no nos lee dice Marielita como que no te leo Marielita y Mireia dice quiero los moldes ya saben a hechizar a hechizar a las que faltan ahí este invítenlas también aquí que estamos aquí este es el momento este es el momento exacto en el medio que cosa le hemos puesto en el medio guata aquí tenemos la guata la guata que ahora también vamos a faccionar la carita con una técnica revolucionaria una técnica revolucionaria vamos a hacer el día de hoy uy Dios mío vamos a hacer así la guata faccionado así vamos a hacer la guata faccionada así se llama muy bien ya así que esta es una técnica no se la pueden perder María Victoria Rojas te saluda hola mi María Victoria pero en este caso le hemos puesto la guata aquí al medio no le ponemos de lo pillo porque esta de acá como le dicen en otros países también Vanesita que cosa la guata guata prensada guata prensada guata prensada en Chile le dicen napa prensada exacto que es esto que tenemos no le hemos puesto no le podemos poner de lo pillo no porque de lo pillo es demasiado rígido rígido entonces no nos va a ayudar ya le hemos puesto guata y lo hemos cosido todo solamente dejando acá la parte del cuello y luego le hemos pasado la máquina a todo el contorno para que nos quede bien formadito saludos para ustedes chicas Merlín López saludos hola mi Merlín como estas la verdad también tengo que enseñar ahorita de aquí que termino el proyecto haciendo mi cara fascinada al final voy a mostrar nuevamente los proyectos del mes de abril muchas hermosas me han estado preguntando ahí verdad que no he hecho una publicación de los proyectos del mes de abril no se la pueden perder no se pueden quedar fuera porque serían en este caso cuatro cuatro proyectos serían los que van las que van las hermosas que van ingresando se van a llevar cuatro proyectos por el precio de súper súper cómodo ajá entonces llegó una hada madrina la señora Norita Delgado ay mi Norita Delgado muchísimas gracias por las estrellitas gracias entonces miren acá que cosa le hemos pegado con silicona nada más yo tenía intención de hacer mi tarea sino que la lasca pues se orinó encima del no se llevó la esa y lo desgració ajá esto de acá que es se tiene que pegar aquí en el borde en todo el borde aquí he traído uno ya pegadito esto de acá es como una greca greca cruda greca como le podían llamar ustedes es de color es de hilo tiene un nombre está hermoso Lupita Guillermina Serpa Yeye saludos a Yeye buenas noches entonces lo pegamos en todo el contorno lo pegamos con silicona muy bien muy bien muy limpiecito en estos que son pequeños detalles tienen que trabajarlo muy limpio lo pueden coser también lo pueden coser pero con el hilo que sea del mismo color para que no se note recuerden que la que la plonda o la greca que le estamos poniendo es pequeña entonces no necesitamos que se note el hilo ya le sabe pastor dice que no les leo dice si las leo chicos sino que pasan muy rápido los comentarios exacto tiene miedo de leerlo ya le dan miedo a la manecita ya cayendo me ha dicho me ha dicho que le dan miedo Elizabeth fue en salida buenas noches ¿cómo estás? buenas noches entonces eso lo colocamos aquí en el cuello lo pegamos con silicona toda la parte pregunta ¿qué tela es esa la pechera? ¿puede ser cualquier tela? sí puede ser cualquier tela de preferencia una tela que no seda que no tenga elongación ¿ya? de preferencia puede ser también con diseño puede ser en este caso yo la escogí ¿por qué? porque tiene un brillito de repente no se observa ahí pero tiene un brillo sí sí se nota ligeramente a mí me era así como que jaspeado ¿qué es jaspeado? como que chispeado como que un color que no marmoleado no es un color entero pero ustedes pueden yo les estoy dando la idea y ustedes al tener ya al hacer su muñeca ya ustedes buscan su combinación que me imagino que les va a salir muchísimo más bonito Marilyn buenas noches hola mi Marilyn ¿cómo está Marilyn? Marielita Carreal sí Angelita Loy buenas noches hoy la Angelita ya el lonche pues era la señora Angelita sí, verdad todo era por culpa del huayco se lleva a que nos agarre no importa en la calle ya no importa ya es que nos agarre ya que nos agarre levantamos aquí el vestido levantamos el vestido y le pegamos echamos silicona en la parte de atrás ¿para qué? para que mi vestido quede pegado a lo que es mi cuerpo profe ¿y por qué hace eso? ¿por qué? porque al momento que yo voy a pegar aquí mi este mi qué mi pecherita mi pechera quiero que me quede pegada o sea abajo que no me quede así como que fueran este como se dice las salas de la vida exacto que queden así tiesos hacia arriba ajá no quiero que quede entonces he hecho silicona aquí me encantan los colores de la combinación juliana cruz ay julie que bueno marcelia la muñeca está en venta para las chicas de qué de lima y provincia hoy ya también vendemos hoy ya así que las chicas que estén interesadas en comprarla en adquirirla ajá tenemos a los dos proyectos y armaditos ya se llevan su molde y con su molde más y con su molde más pero el molde sí todos ustedes lo pueden tener ya saben de qué manera hacemos lo mismo en la parte de adelante ajá ya hacemos lo mismo echamos un poco de silicona ajá y bajamos el vestido ya a mí nos ponemos de acuerdo dice Angelina Jolie Angelina Jolie sí ya el lonche ya toca lonche Janet Jolie buenas noches buenas millán dice Merlin López se puede costurar mis en vez de pegar se puede costurar en vez de pegar claro 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 sí este procedimiento lo cosas para qué para que no se me levante pero igual puedes coserlo en la parte de acá abajo para que no se vea las juntadas que está dando ¿qué tal que está Wilson con la compra Vanessa va incluida ya si me quieren adoptar me quieren adoptar no hay ningún problema sí ella también va estoy buscando en casa ya Marujita Castro buenas noches ya te votaron no, no yo me quiero salir Marujita Castro buenas noches ¿cómo está desde Chile? ya era hora dice que valor tiene el molde de la muñequita que está haciendo el molde es totalmente gratis si llegan a las partes si comparten ahorita y llegamos a más de dos mil hechizadas pueden llevarse el molde totalmente gratis chicas así que a ponernos las manos a la obra Blanquita Vagonza buenas noches ay Blanqui felicitaciones por tu hijita felicitaciones mi hermosa felicidades qué orgullo vamos a ponerle acá su decoración para pasarle a poner este el cabellito el cabellito si les enseñé cómo hacerlo el cabellito eran unos moñitos en la transmisión pasada eran unos moñitos igual los voy a hacer ahorita unos cuantos para pasar a la carita que es lo que más nos va a tomar tiempo exacto en esta y de qué le hemos puesto los adornos aquí le hemos puesto con unos botones estos son unos botones decorativos unos botones que vienen así decorados no es en cerámica como siempre acostumbro ponerle no son botones de la Sandoval dice Vanesita con alma tienes que saber inglés si algo se es masticado pero lo sé si sabes de mentir Elizabeth fue en salida buenas noches si hola bien acá al castigo saludos saludos buenas noches Mari CY hola Mari hola mi Mari CY Mari Camposano ah Mari Camposano ah ves yo las leo tal cual salen acá con su nombre de Facebook con su nombre de batalla exacto tal cual yo las leo y acá también le he puesto una decoración estos de acá ¿cómo se llaman Vanesita? ese es usted ay que lindo tenía su tenía su nombre cuando las compré nosotros no sabemos no cuando las compré me dijeron yo las compré y se me dijeron su nombre esto es lo que lo venden por metro si de todos los colores hay por rollo por rollo por rollo los venden pero también por metro también también se va a comprar un rollo no no y de todos los colores pero son así son unas florcitas que vienen bonitas mentiras y de todos los colores bien bonitos son que le pueden poner a ustedes a su decoración más ya son detalles que se está colocando y le queda así Mercedes Chero buenas noches ay mi Mercedita ¿cómo estás mi hermosa? llegó una hada madrina más la señora Elizabeth fue en salida hola Mieli muchísimas gracias por las estrellitas la señora Anita Honderman ay mi Anita también está por ahí mi Anita Honderman un besito también mi hermosa Virginia Rull dice no le sale para compartir ¿por qué no le sale? ¿cómo así? ¿por qué? ¿qué pasó? son los tres a ver déjame ver en este capítulo de la vida en este capítulo del tema vamos a el cabello ajá atentas el cabello pero ya le hemos explicado en el mensaje pasada pero ¿cómo colocarlo? ah ya pregunta Miss ¿qué lana es esta? esta es una lana que no sé cómo se llama es una lana este bien así no es lana suelta es lana en ¿en qué? en ovillo en ovillo que se le llama no es la lana simple es lana simple yo sí se lo digo pero en este caso no es una lana que yo tenía ahí es así como con chispas no es de un solo color es jaspeada también o chispeada 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 hola mi madre te fijas coronado ¿cómo estás? ¿cómo estás? hermosa entonces ahí cuatro dedos cuatro dedos voy a hacer un solo moño porque solamente me queda esto y tengo que hacer el otro lado este de acá es este un ¿qué va a necesitar? una coleta ya le he hecho una coleta ahorita voy a cortar acá la coleta de la vida madeja también madeja también madeja ovillo madeja madeja solamente cuatro dedos buenas noches Catalina García hola mi Cata un besito gracias por acompañarnos cuatro un tres cuatro luz Díaz de Fernández hola mi hermosa ¿cómo estás? aquí se me ha enredado esta cosa sí lana moteada dice también tengo pero el café dice sí también señora Elizabeth fue en salida también le sirve cualquier lana cualquier lana que ustedes tengan inclusive de color entero recuerden que es una muñequita que ustedes la pueden hacer muy muy decoradita este colores muy vivos en lo que es vestido en lo que es este y le ponen su color cabello oscuro cuatro uno dos tres cuatro cinco seis y siete en este caso vean ustedes la lana que van a usar si es gruesa o es delgada cuatro dedos así saco agarro y doy una vuelta y presiono y agarro otra vuelta más para asegurar son dos y me queda el moñito tengo que hacer varios moñitos varios moñitos que ya los tengo acá yo listos varios moñitos para este cubrir toda la cabecita exacto y ahora Catalina García saludos la mi hermosa y ahorita que vamos a hacer la coleta pásale no voy a sacar de acá uno que cosa otro cd yo soy loca cd este cd de que cosa es a ver música variada cumbia vera agarren un cd ustedes que nunca les debe faltar un cd soy profe ah hi my profe ah mira soy profe hi my teacher alma sue ay mi sue si mi sue nosotros hablamos de inglesa ya 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 si si como somos estamos en otro en otro level en otro level mi sue un besito hola que bueno que bueno que te seguís con mi sue nos encontramos ahí amapola díaz buenas noches hola mi amapola pilar sosa buenas noches hola mi pilarcita saludos mariela carreal la marielita mercedes coronado si la hemos leído si mercedes si te leí claro si mi mercedes es un besito también para ti virginia rull si pues virginia pero que raro que tus porque acá yo si puedo compartir en mi celular que tengo extra si chicas dice bárbara mi bárbara mi bárbara también está ahí good evening teacher ella claro por supuesto ellas son mis amigas que hablan inglés que te están enseñando clasecitas en inglés por supuesto me parece muy bien sofía Kentucky Fried Chicken Sackers todo se aprende en esta vida todo se aprende todo un cd al cd de esta manera le voy a agregar cuatro dedos le pongo cuatro dedos acá abajo cuatro dedos aquí abajo entonces agarro uno dos miran tengo mis cuatro dedos acá abajo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce yo le he puesto veinte trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte saludos de Luisa Roxana Liza la mi hermosa entonces saco sin cortar sin nada agarro la parte de aquí y le voy a dar ahí lo mismo un dedito así y agarro eso sonó feo lo de los cuatro dedos abajo como Mariela Carrea ay Marielita son terribles Mariela por favor ahora si al rincón de verdad castigada ahora si de una en una manita por favor sin chistar Luisa Dibonía saludo de Costa Rica te pasan oye ahí ahí están mi barba hermosa ahí y cortamos en la parte de acá Almita Wilson no te rías Almita Wilson Luisa Patricia Martínez todas que se vacilan todas te están haciendo lo mismo que yo hago en todas las transmisiones están que te vacilan ahí entonces esto vamos a colocar el cabello el cabello cabello que nos hemos tomado toda la botella poniendo el cabello allí nos hemos tomado bueno la mitad se tomó toda la botella esa es de las mías es de gustar la cerveza que por qué al rincón dice estoy repitiendo lo que dicen tengo acá mis moños tengo acá mis moños te voy a hacer con mis moños voy a agarrar el nudo mi nudo por favor chicas tienen que agarrar su nudo y tirar todo para la parte de adelante así entonces que voy a pagar que voy a mi florita como estás mi hermosa todo el arco de mi cara el arco de mi cara es lo que a mí me interesa primero siempre ustedes cuando empiecen no solamente en esta sino en todas sus muñecas que hagan ese estilo de cabello lo van a hacer de la misma manera empezamos aquí adelante voy a echar yo la silicona ¿a dónde? acá no aquí no aquí sino acá ya y voy a ir empezando acá cabello ahorita me voy a me voy a torcer un poquito para poderla para que puedan ver bien ya saben que ahorita que hacemos la carita si tienes que cámara 8 si, si, si cuando aquí tengo la carita ahorita voy a morir acá la electrocutada de todo lo todo lo que tengo acá enchufado no saben ustedes tengo acá el aro tengo el el secador todo, todo todo está acá entonces así no es que vaya yo a poner uno al costadito del otro y el otro moñito al costadito del otro no porque miren cómo me queda claro ya ves entonces voy a simplemente donde lo necesite y todos agarrando el nudo y tirando para adelante así es la manera como voy a a colocar exacto uno por uno el arco de mi cara siempre el arco de mi cara es lo que más me preocupa a mí el arco de mi cara sué cómo se puede pronunciar su apellido su apellido su apellido su apellido sué sué hola a todas dice hi están saludando en inglés hi para todas hi hi todo el contorno de mi cara también no se olviden chicas que empezando el video en la parte superior de este video empezando están todos los enlaces que tenemos para que ustedes nos sigan en youtube en instagram todas las redes sociales así que a seguirnos a las amigas que todavía no nos siguen por youtube si porque hay algunos videos que este que no están justo antes de empezar transmisión había una hermosa que me estaba preguntando por unos moldes también vamos a hacer si ustedes se han quedado sin sus moldes vamos a hacer ofertas ojo que vamos a hacer ofertas nuevamente de moldes del año pasado que le hemos hecho una oferta de así que las hermosas que este que deseen adquirir moldes vamos a poner ahí una publicación exacto para que ustedes puedan adquirirlos y ya saben que los los paso a paso lo van a encontrar en el youtube así que ahí ahí a seguirnos en el youtube que es gratuito no van a necesitar es gratuito solamente tienen que suscribirse es gratuito en la campanita activar la campanita que está en la parte superior nada más y ustedes automáticamente cada vez que creaciones de civil suba un video nuevo la campanita desavisa así que ya están avisaditas avisaditas ajá super si saludos si porque ahí nos están borrando algunos videos que son pasados nos están borrando del facebook y si no están todos los videos llegó la madrastra no la leas no la leo ayer es todo acá risa risa conmigo y ahora no me me ignoró desde el momento de la ignoración porque la has ignorado dice está molesta saludos sandra briseño buenas noches como estás muy buenas noches disculpen el movimiento de cámara marta santafé saludos martita para ti de colombia hermosa así todo el contorno atrás está pelado entonces atrás qué cosa es lo que voy a hacer simplemente para tapar voy a colocar no calienta bien esta esta no no te traigo otra traeme la que estoy y si la que estoy y la que estaba trabajando ahora yo simplemente lo coloco moño por moño pero es para tapar así como estoy colocando vamos tapando asegurándonos que no nos quede pero en ningún espacio que se vea la tela rosa saludos de Mirta Sánchez yo Mayra Nahuera hola mi yo Mayrita cómo estás dejaste de ser mi jastra ya no ya no todavía vive me decía Sofi si andas por ahí tiene cuantos compartidos si andas por ahí o sea ella ignoraba todavía Mariela Carreal me dice profes Sofi si usted la ignoran siendo su madrastra imagínese a nosotras que no nos leen imagínate saludos de Silvanita Pardo buenas noches hola mi Silvanita muy buenas noches desde Bolivia José Manuel Román ah Jessica ay mi Jessica cómo estás Jessica cómo estás mi hermosa cómo estás Jessica un besito también buenas noches Dios mío buenas noches para todas ustedes chicas que están ingresando recién hermosa está quedando dice Yolandita Buitrión dice chicas compartamos sí pues cuántos vamos en los compartidos mire casi 200 ojitos estamos Patricia Bustos hola mi Patry cómo estás mi hermosa mi profe de Mantis un besito hasta Bogotá buenas noches Patricia qué bueno que estés ahí mi hermoso un saludo para el señor Alberto vamos 916 hechizadas verde como la palta que tengo en mi casa para que madure verde verde como el señor que tiene en tu casa un viejito verde por ahí por ahí por ahí Damaris saludos para ti bendiciones yo te diría Damaris un besito Miriam Mesías saludos para ti buenas noches llegando hechizando Silvanita llegando y hechizando son varios acá se va bastante lana pero tenemos que cubrirlo todo Zulay orejanera hola mi hermosa orejarena otra amiguita y aquí tenemos que usar todavía la carita así que no nos vamos a y acá sin acabar el proyecto otra hada madrina la señora Silvanita Pardo ay mi Silvanita muchísimas muchísimas gracias por las estrellitas mi hermosa desde Brasil te saluda Leila Campos hola mi Leila saludos buenas noches oye esta de acá peor esta de acá no creo que está mal extensión Vanesita ni digas sí porque no funciona no funciona eso es lo que le da la gana sacala del rojo el rojo el rojo ese ahorita no se le va a ir a ven si sientes tuve con la olla rocea por favor para estar este para quedarnos sin luza sí nos quedamos menos mal que no estaba en mi cojo acá porque me decía ay me vas a quemar la casa ya entonces tenemos aquí eso de acá también la coleta quiero acabar con esto para poder le he hecho del mismo ahorita que va calentando la pistola para terminar acá y ponerle sus coletas entonces esto de acá también es una medida que viene yo le he puesto del mismo del mismo este color que va la pecherita del mismo color a ver simplemente hemos cosido todo el contorno hemos cortado y lo hemos volteado y vamos a hilvanarlo acá a la mitad para podérselo colocar ajá nada más esperamos y hacemos cámara 8 exacto porque tenemos una nueva técnica eso sí del faccional ajá una técnica jamás vista jeje y hilvaná le damos la vuelta cuántos moños cuántos moños así me están preguntando nuestras amigas en inglés y estoy tratando de traducir este traducirle sus preguntas a las amigas cuántos moños dices que más o menos has colocado uy no how many a ver si how many si cuántos pelos cuántos moños por favor la señora bárbara no sé mi barbarita cuántos he colocado porque he hecho bastantes no sé cuántos he colocado pero no suelo dar medidas o sea no suelo dar cantidad de moños porque porque recuerda que es de acuerdo a la lana que tú utilices si utilices una lana más delgada obvio que te van a entrar más moños y si es una lana más gruesa que también la puedes utilizar una lana más gruesa que vaya en menos cantidad entonces no 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 pongo yo nunca este cantidad de moños es más ni siquiera en el molde le pongo el número de vueltas tampoco tampoco porque eso se va a basar de acuerdo a lo que ustedes van a la lana que van a usar la lana que van a utilizar porque no ya me ha pasado anteriormente que yo ponía tanto cantidad y después me decían profe me he quedado pelada y este y no y claro le habían cambiado le habían cambiado el el cabello y habían puesto una lana súper delgada porque hay lana que aparecen hilos también si pues más delgadas que esas hay si claro si por eso es que no se colocan siempre más o menos y la idea es que ustedes se acomoden a lo que tengan no que que busquen especialmente esta lana para que hagan su muñeca no mis hermosas ahora tienen que utilizar lo que tengan en su casa a ver cuántas hechizadas vamos chicas a ver vamos 982 hechizadas chicas todavía estamos verdes si si el departamento de de sistema nos está avisando si chicas no se me descuiden ya se cansó tu dedito de quien se le cansó ah estela sandoval dice luisa roxana lisa dice disculpe cuantas madejas de lana has usado no es menos de una mira con esta misma he hecho para esta y he hecho esta y todavía me sobra y ya estaba empezada o sea que de que rinde si rinde pero este si van bastantes este bastantes moñitos exacto pero de que te va a rendir si te va a rendir saludos desde costa rica hola mi hermosa de salas fernández buenas noches buenas noches para ti hola mi hermosa como estas muy buenas noches ahorita que vamos acá marta morera de costa rica también hola mi martita buenas noches como estas ay miren con que facilidad yo ya estoy acostumbrada a hacer estos moños de ahí donde ando voy en el carro voy en el micro por donde ando ando con mi madeja de lanas y mi cartera y mi bolsa parezco loquita ya me han dicho ya pero así así como avanzo puedes hacer tantos moños señora barbarita hector trato yo de estoy tratando yo de de traducirla si no si almita nos está ayudando si gracias a señora almita que nos está tratando de ayudar en traducir porque yo trato de traducirlo pero se corre el mensaje y no puedo terminar de traducirlo así que claro porque almita da sus clases cuando ella da sus clases ella habla en inglés claro pues lo mismo que ha dicho en inglés lo dice en castellano claro entonces ahí estamos conectadísimas porque si no tú comprendes yo estoy a la molesta le digo almita te entendí todo todo entendí todito todito se ríe ay dios mío ya está listo faltó un moñito nada más y eres la loca del bus dice la Anita la loca sí 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 verdad que todo Catalina Araya buenas noches mis miren que solamente lo hemos hecho para tapar o sea no le hemos puesto este se le hemos puesto así abierto para tapar no le hemos puesto así que si yo pego solamente esto así me va a quedar pero súper composa la la cabecita de la Rosa María Valdivia que lana es mis no mi hermosa no tengo el nombre pero es así a ver tú a ver a ver si la pueden apreciar miren es una lana jaspeada o chispeada como se dice de dos colores pero era porque la tenía porque la tenía Sofi no es que la compró especialmente la muñeca no era la que tenía y ustedes pueden usar de repente otra lana que tengan algo parecido otro color de repente entonces colocamos los cachitos las colitas abro viene mi ojito y ahí es donde lo coloco paradito paradito como si fueran dos antenitas igual también el otro hecho 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 todo el contorno bastante bastante silicona y coloco la otra ajá era de mi chompa de mi lana de mi chompa no señora salana maría indira gonzález buenas noches buenas noches como están ahí estamos y así quedó y ahorita voy a pararle los las colitas con con esto con esto levanto mi cola levanto mi cola levanto mi la cola de la muñeca la coleta de la coleta y se lo pego allí de tal manera que esto me quede levantado así luz de nicarabali buenas noches nely perez también como está mi nely también catalina garcía buenas noches eso es lo que voy a hacer ahorita sino que tengo que hacerlo mirándome para acá porque si no lo pego chueco si señora marielita carreal es la lana de la chompa de mi marido no importa nely perez llegaste pero llegaste así que a compartir para poder llegar y a las metas y llevar que se lleven el molde gratis esa es la idea que se lo lleven ustedes gratis miren cuál cola dice Anita Cervantes esta es la cola maría antonella buenas noches selva escobar buenas noches esta de acá sin moño y la de acá con moño miren como levanto igual voy a hacerla de acá levanto también no que no puedo agarrar acá buenas noches profe dice marixa lucía perez hola mi maricita como estás un besito luisa roxana lisa también besa de pastora compartir a compartir porque yo sé que a muchas de ustedes les encanta lo que son muñequitas de ape así que es hermosa ya depende de usted marujita castro buenas noches si se puede pues chicas ya vamos más de 1015 compartidas buenas noches como estás juana rosa campumane con coletas preguntan de qué está hecho los bracitos y la carita la carita es algo doble rebote ahorita la vamos a realizar y los bracitos son de velour y el silón arabella o duvetina en otros países exacto llegó una hada madrina la señora almita wilson ay mi almita muchísimas gracias por las estrellitas barbara hetters adorable entonces le hemos puesto acá unos unos que son estas margaritas margaritas sí girasol o no girasol bueno flavia bernui saludos buenas noches marujita carrasco sí disculpe marujita carrasco gina arias ay mi gina cómo está mi hermosa dice rosa maría valdivia mis es velour granier los brazos no velour nacional velour normal listo quedó nuestra muñequita alondra ajá alondra a ver si a miro ahí entonces ahorita que hacemos cambiamos a cámara 8 cambiamos a cámara 8 para poder hacer la carita la carita si me chicas todos los sí llegó una madrina más la señora cecilia pérez ay muchísimas gracias mi ceci muchísimas gracias por las estrellitas sí buenas noches entonces ya las tenemos aquí a las dos acá y ahorita lo que vamos a hacer si no se me va la luz vamos a hacer la carita ya no necesitas pegar nada no ya vamos a cambiar a la cámara 8 para poder sacar la toma bien de acá de bien cerca sí y ustedes puedan ver cómo se hace la carita exacto así que atentas chicas atentas atentas 8 esperemos laquemos todo vamos a hacer la técnica de la guata fraccionada de la guata ¿cómo es eso? guata fraccionada tu guata está medio raro esto oye vaniste me estoy muriendo de calor ahorita se me van a caer las pestañas no y eso que se te chorre se me chorrea las pestañas vamos a ponerla por acá ay ¿sí? a ver sí ¿dónde está mi lápiz? que pase el lápiz que pase el lápiz que no sé por qué se ha movido esto ay disculpen disculpen la mano disculpen la mano acabo de meter la mano si no es que esta que se me mueve aquí has metido la mano ¿dónde me pido la mano? a ver al lente a ver ¿dónde está mi palito? mi palito Patricia Martínez buenas noches hola mi hermosa muy buenas noches a ver tenemos esta es una ¿qué? una bolita que tiene un diámetro ¿ya? un diámetro ¿cuánto diámetro es un desremolio? algodón licrado de doble rebote ¿qué hacemos? creo que es 20 de diámetro 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 algodón licrado algodón licrado de 20 de diámetro entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar con un centímetro y hacemos un ¿qué? para acá está sin centímetros hacemos un cuadrado de 20 por 20 y luego lo redondeamos y lo ganamos algodón licrado de doble rebote también pueden utilizar full licra también que se está usando poliamida ¿qué más? ¿qué más es este? algodón polilicra poliamida que tenga una elongación para los dos lados exacto ya mis hermosos ¿dónde está el pedacito de guata que tenía? ¿dónde? ¿dónde? ahí acá está listo entonces en otros capítulos de la vida mira las cosas venían que echar encima de mis pies en otros capítulos de la vida ¿qué cosa es lo que yo hacía? nos rellenamos y vamos a darle el ¿cuánto debe medir? ojo que todavía no lo estoy cerrando no lo estoy cerrando queda abierto por lo menos unos tres dedos miren ustedes ahí no lo estoy cerrando vamos a hacer capítulo por capítulo treinta y nueve centímetros tiene el contorno sin cerrar no lo estoy cerrando entonces yo anteriormente ¿qué es lo que hacía? pásenme la napa van necesitas que está acá también piel de durazno también pueden usar también lo que me está pasando ya si ya le le hice la medida del círculo del diámetro 20 de diámetro 20 de diámetro entonces ¿qué es lo que hacía yo antes? antes hacíamos así una bolita no sé si si han visto muchas de las hermosas cuando hacíamos caritas faccionadas hacíamos una bolita ¿y qué hacía yo? miren metí así mi mano y jalaba para los costados haciendo que la napa se vaya para los extremos y metía mi bolita ¿qué hacía con napa? hacía con napa la bolita y la metía y con un palito le daba pero ahora ya no porque saben que ya se me cansó la vida entonces ¿qué estoy haciendo ahora? ya bien floja yo y espero que también ustedes bueno agarro un pedazo de guata un pedacito de guata y lo y lo hago como una bolita como una bolita entonces le voy dando ahí hacer la bolita y meter exactamente hacemos la bolita entonces esta bolita que no se me va a disparcer ¿cómo se dice? dispersar dispersar por ningún lado ahí y con el palito me ayuda ahí está mi bolita y voy a tirar la bolita para adelante un saludo de María Holguín hola mi Mari ¿cómo estás? desde Ecuador besito ahí Rocío Pesantes buenas noches hola mi Rosy ya no mete la bola dice no ya no la mete o sea ya no hago esto hacer la bolita y meter y ¿qué es lo que hago? mire acá está mi dedo entra ¿por qué? porque recuerden que lo he jalado para los costados he jalado ¿para qué? para que ingrese mi bolita de este de guata Anita Pueva dice que muy buena idea dice sí porque yo bueno ustedes saben que yo sufro de los tendones entonces yo si no estoy aquí en transmisión yo uso una muñequera creo que les comenté entonces ¿qué pasa? que hacer mucha mucha fuerza para mí en lo que es hacer esto me causa dolor estoy tomando mis pastillas todo pero ya el doctor me dijo que era de por vida que tenía que andar entonces trato de no forzarme mucho en hacer este esfuerzo con las con las muñecas y queda así esto de acá queda durito buena idea queda durito ¿para qué? para ya no estar jalando con una aguja porque eso era lo que yo hacía antes jalaba 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 se acuerdan que bueno las hermosas que son antiguas que me han mirado hacer caritas faccionadas yo jalaba 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 y esto era lo que no no este me causaba dolor entonces cada vez que hacía cantidad de caritas porque yo trabajo en serie cantidad de caritas me terminaba con un dolor acá y ya no ya prefiero hacerlo así incluso esto la misma técnica me sirve para el labio tanto como para la nariz ya eso es lo que yo ahora estoy haciendo ojalá que también a ustedes les resulte a mí me resultó perfecto entonces ya tenemos ahí miren como queda abultadito es mucho más fácil trabajar con con este pedacito de guata que le he adicionado a tener que poner la bolita de lo que es este la napa Gregoria Cruzen buenas noches hola mi Grego como estas Luz Patricia Martínez dice entra porque entra 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 la bolita el que se le puso el carriano debe hacer ejercicio con las bolas si Eliana Graneda buenas noches desde Chile mi Eli como estas entonces pongo acá dos alfileres esos alfileres son para que parte de la carita son para acá para mi tabique yo empiezo por aquí ya a ver empezamos entonces Rosa María Valdivia se integra a su grupo de WhatsApp el grupo de WhatsApp está prefijo ahí para que usted se comunique con Sofi en lo que dice preguntar todo lo que deseen ya no hay grupo Helen no ya no hay grupo no ya no hay grupo ahora lo que es es un grupo de civilitas estar que es un grupo que es este de colaboradoras es un grupo pago ahorita les voy a mostrar los proyectos porque porque a ustedes les va a resultar porque serían cuatro proyectos que se están llevando por el precio de dos aquí acá atrás empiezo dice Rosa María Valdivia tiene que tener bastante relleno Miss no bastante relleno ya le di la medida a lo que te tiene que quedar todo el contorno no es bastante relleno saludos de Tania Fiallos buenas noches voy aquí cuánto tiene cuánto tiene estoy empezando por el tabique ya cuánto tiene de separación más o menos un centímetro y medio el tabique jalamos así y nos vamos hacia la otra Carmen Azucena León buenas noches mi hermosa buenas noches Jessica Contreras también buenas noches llegando recién qué hilo estoy utilizando hilo de atraque hilo de jean es el que se el que se utiliza para hacer esta clase de faccionado están atentas las chicas a ver pero no se si no se estudian porque siempre cada vez que hago caritas se quedan ahí pasmadas ya saben que el video igual queda queda este grabado acá así que no se me descuiden en las hechizadas porque imagínate tanto tanto en la carita para que no se lleven el molde y no puedan realizar ya no puedo ver los comentarios las hechizadas perdón ya no así es el Facebook entonces ahí he dado hasta que ya no se me regrese el hilo ya no se me regrese el hilo que es lo que hago ahorita pongo mi dedo siempre yo acá pongo mi dedo aquí y voy abajo ahorita le pongo los centímetros ustedes trabajan con medida yo sé que muchos de ustedes trabajan con medida saludos de Liliana Natalia Mundaca hola mi Lili entonces ahí en esta recta mi Luisa de Castrillón hola mi Luisita ¿cómo estás mi hermosa? un abracito entonces estamos hablando dos centímetros y medio dos centímetros y medio ¿ya? pongo mis dos alfileres un centímetro de separación acá en la parte de acá entonces ahí vamos metemos y ya no necesitamos estar así o sea en este momento yo tendría que estar así, así, así sacando lo que es el relleno ya no vamos aquí y ya es más sencillo ok porque ya tengo ahí la guata que me permite agarrarlo más fácilmente ajá entonces ahí ven es mucho más fácil saludos a las chicas que están ingresando recién hay que poner el punche para llegar a las hechizadas chicas porque todavía estamos bajitas mi anita cuevas mi anita un besito que rico que rico verlas vamos a ver de ustedes ahí hasta que no se me regrese el hilo estoy dando más o menos tres pasadas más o menos ven ya no se me regrese el hilo nada me voy hasta el otro orificio chicas si esto ya no lo pueden hacer es cuestión de práctica ya no es tanto el esfuerzo porque ya está ya está ahí delimitado con la guata ya está delimitada la naricita simplemente es hacer el atraco llegó una madrina más la señora Anita Cueva ay mi Anita Cueva muchísimas gracias por las estrellitas muchísimas muchísimas gracias y seguimos ya saben que son más o menos tres tres este pasadas por cada lado Blanca Quiroz de Ecuador saludos buenas noches y una concha Salazar también buenas noches entonces acá si quiero le jalo y de ahí ya no se me regrese el hilo me voy en cruz hago una cruz hacer esta cruz es opcional yo francamente la hago porque ya tengo costumbre de hacer pero si ustedes y para qué es esta cruz para qué si yo pongo mi napa esta cruz es lo que hace que mi napa no se me vaya para los costados pero como estoy usando guata no necesito hacerlo pero como yo estoy acostumbrada a trabajar de la manera de la manera este tradicional la hago y no me no me genera mucho esfuerzo entonces hacemos igual el cruz el cruz en cruz me he ido de acá para acá ahora de acá para el otro lado chicas chicas que pueden todavía ver las hechizadas o sea los compartidos nos avisan porque no se puede ver a ver 1262 1262 todavía estamos más verdes que ya te dije que no quiere decir no ve que seguimos metiéndole napa seguimos metiéndole napa por eso se queda la parte de atrás se queda abierta ya entonces ya está mi nariz lista que hacemos ahorita hacemos esto así y vamos ustedes también tienen que hacerlo para que para que ustedes puedan poner sus alfileres yo ahorita de todas maneras les doy la medida porque muchas de las hermosas trabajan con medidas entonces les doy las medidas 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 listo entonces centímetros de mi tabique de mi tabique más o menos estamos hablando de de mi tabique un centímetro y medio un centímetro y medio para abajo cuánto es para abajo más o menos siete centímetros y medio siete centímetros y medio y para la boquita tres centímetros y medio tres centímetros y medio entonces ¿qué hacemos? sacar esto para acá me voy a ir ahorita en la parte de atrás ¿por qué? porque no tengo suficiente hilo hay una aguja sí, ahí está ahí está me estoy yendo para atrás porque no tengo suficiente hilo ¿ya? y prefiero hacer todo el el faccionado de los labios y todo de un solo de una sola corrida entonces acá lo remato y agarro otro a todas las chicas que están hechizando compartiendo es el mismo que estoy cortando tiene que ser largo largo para hacerlo todo de una sola corrida a ver ahí tenemos miren las agujas torcidas como mi vida como la tuya como la mía bueno la tuya está bien torcida la mía todavía todavía puede esta que se tuerza ya entonces acá tenemos igual empezamos donde hemos hecho el del otro empezamos ya saben acá hacemos nudito así como lo estoy haciendo yo no le hagan el nudo normal tradicional porque recuerden que es algodón licrado y que de todas maneras va a llegar un momento que va a ser no queremos que nuestra carita cuando ya esté lista se suelte un hilo y ahí si es pero una tormenta total llegó otra hada madrina más la señora aura liliana hernández hay muchísimas gracias mi aura muchísimas gracias por las estrellitas iris montes buenas noches hola mi hermosa esa carita es tela color rosa o salmón mira acá lo conocemos como color piel tienes un montón mire yo cuando voy a comprar este la tela voy al mismo lugar voy con mi muestra y no consigo la misma o sea agarro otra que sea más o menos este más o menos que se asemeje porque por más que tú vayas al mismo lugar no pero este color es un color piel es un color piel no la compren un rosado muy chillón no la compren un rosado muy chillón muy fuerte y tampoco la compra muy pálida entonces ahí agarramos y nos vamos nanda vargas muy bien explicado centímetros centímetros estamos hablando de un centímetro y medio inicio de ojo final de ojo inicio de ojo final de ojo inicio de ojo y final de ojo siempre van a tener ustedes su inicio de ojo y su final de ojo entonces agarramos relleno ahorita es cuando si tenemos que agarrar relleno para hacer porque porque estamos formando los cachetitos estamos formando los cachetitos saludos de Ana Hernández hola mi Anita acá siempre se enreda el hilo saludos de Ludi Pineda hola mi Ludi Pineda famosa como estas buenas noches muy buenas noches jalamos a seguir compartiendo chicas en modo público también compartiendo su mismo muro también ayudan a la página chicas no se olviden si pues Melody Rojano dice pues los lotes o piezas de tela nunca salen igualitas nunca es increíble porque yo bueno ahora yo ya aprendí que saco mi kit de tal manera de que sean igual yo no voy a necesitar que yo te tengo como loca sacan las cabezas de acá porque lo echo con este de acá sacan las cabezas de acá porque lo echo con el color de acá oye porque es una cosa increíble no salen con el mismo así yo las compro en el mismo lugar el mismo señor el mismo todo igualito no es que ha llegado así no es que no entonces te voy a comprar algo que sea se meje ya no se me regrese el hilo me voy al otro lado saludos de idalit urieles saludos compartiendo chicas compartiendo en su muro en modo público y a todos sus contactos en sus grupos al tamalero ya no porque el tamalero ya vino ya vino es la forma de compartir y llegar a las hechizadas que hemos pedido para que se puedan llevar el molde gratis el día de hoy el molde gratis y porque hoy día ya no hay otra clase hoy día lo acabamos sí o sí luceritos saludos compartidos buenas noches por lo menos son tres pasadas estas caras faccionadas sí son este un poquito cansadas porque si hay que darle faccionado y se tiene que quedar en el saludos de margarita laray desde chosica hola mi margarita miren ya quedó aquí el inicio de ojo entonces que hacemos yo meto mi dedo meto mi dedo así como estoy trabajando todas las chicas porque yo ya como les digo en anteriormente que era lo que yo hacía llegaba a este capítulo y jalaba jalaba lo que era la nar jalaba pero ahorita ahora ya no jalo ya trabajo con la guata agarro pedacitos dependiendo de que este grosor quieran ustedes lo quieren bien así como mis labios carnosos o no los quieren tan carnosos miren esto lo colocan acá y ya me queda tranquilamente mi labio saludos de carmen alayo hola mi carmencita como estas monica escobar también acaba de llegar la misma limón y ahí quedo quedo mi guata aquí que hago pongo mi mano acá y simplemente de mi nariz mis dos huequitos de mi nariz va y pongo un alambre un alambre un alfiler pongo acá pongo el otro calculando donde ha quedado acá acá se ve la guata pregunta Liliana fundaca mis al pasar el hilo jala suave o lo jala el hilo durito yo voy a yo trabajo aquí y la parte de acá lo voy a jalar de tal manera que me quede de una en armonía los dos o sea acá tengo que tensarlo de tal manera que se vea parejo los dos lados que me queden parejos entonces acá está el labio estamos formando la parte del labio la parte de aquí esto ya entonces tenemos acá dos centímetros para abajo dos centímetros para abajo y estos de acá los hemos puesto a los contornos para poder agarrar el labio creaciones humilde te saluda desde Venezuela soy fan de tus muñecas gracias por compartir muchísimas gracias mi hermosa me vengo aquí con esta explicación no la pueden hacer ya es la señora Luisita de Castrillón pregunta profe el terciopelo bisón tiene elongación para un solo lado terciopelo bisón las telas que tengo también tenemos terciopelo bisón ahorita tengo terciopelo bisón que te voy a mostrar para donde tiene la elongación allí Marlene Jacob dice buenas noches que proyecto está realizando es una muñequita mi hermosa ahorita estamos haciendo la carita agarro yo mire agarro lo que es mi mi guata Yanina Bernasa buenas noches hola mi Yanina Clarines desde Colombia también te saluda mi hermosa buenas noches a todas Clarisa Eulagia saludos también muchas gracias por la explicación tan minuciosa tan minuciosa si ustedes tienen que hacerlo pues mis hermosas porque si no yo no me voy a sentar aquí para que ustedes no puedan hacerlo tiene que dar todo acá se deja todo en la cancha y haciéndoles más fácil la vida porque realmente si yo hacía en cantidad las cabecitas y si me quedaba doliéndolos las muñequitas esas de acá entonces así se me ha facilitado me voy por atrás por detrás de mi alfiler y me voy a mi ojo a mi ojo a mi ojo externo derecha izquierda derecha izquierda ni sabiendo esta parada ella está en un modo compartición en un modo compartición chicas acá sí de frente nomás la aguja ya no hay necesidad de agarrar relleno ya no de frente nomás y miren yo jalo a la altura de mi ojo me tienen que quedar las dos a la misma altura ni más ni menos le vuelvo a dar le vuelvo a dar entonces de aquí me voy acá al centro sí porque ya no me al cansa este entonces de aquí al otro lado voy a hacer lo mismo con este de acá final de ojo me encanta hacer este con guata porque la cara te queda prácticamente ya hecha no necesitas tú hacer mayor esfuerzo por faccionarla sino simplemente te guías de las guatas que uno le pone no aquí terminé vanesita con este ok ok aquí terminé también que terminé con ajustes el hilo porque tú también no puedes poner más hilo más exacta si oye no más exacta tú para atrás y aquí es más hasta si yo deseo inclusive porque todo ahora así fuera tan fácil de hacer rellenarnos el cuerpo con esto de acá le puedo hacer mentón también que no haría oye yo con mi cara y con mi cuerpo con mi cara y con mi cuerpo entonces acá como queda abierto le podemos poner inclusive mentón también está de moda el mentón así que está de moda dice ¿no? está de moda lo voy a poner sí porque mi esposa me dice que tengo la cara muy atrás dice ¿así? no la cara muy adelante porque no tengo mentón dice así y solamente acomodo lo que es la guata y me queda de tal manera que miren como uno desee ahí está sí es más práctico es más práctico y no estás forzando tanto tu mano en jala 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 no ahí ya ven esa es la técnica de la guata faccionada los alfileres dice Luisa Patricia parece piercing dice que las has dejado ay ¿dónde? así aquí ¿no? siempre los dejo no sé por qué pero igual ahorita ya las empiezo a pintar y ya este terminamos ¿cómo vamos con las hechizas hoy? yo ¿qué quieras son? son exactamente nueve y media nueve y media ya entonces acabamos acabamos rápido acabamos rápido pero si la chica no se activa no este no vamos a poder este esto no lo destiñe no van a necesitar ¿segura? no no voy a pintar mi cara aparte un trazo mía de comentario la van a necesitar para limpiar el pincel a ver díganme ustedes si esto es posible y si esta tela destiñe le pinta toda la cara o sea yo he trabajado acá y mira anda enamorada no quieren llevársela por ahí a la Vanessa a caminar anda buscando casa dice voy buscando casa sí hace rato sí que busco entonces vamos a empezar con la pintación con la pintación pincel cerda dura pincel cerda dura mi sol mar vamos chicas que falta compartir sí mi Anita sí falta 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 color ladrillo el color ladrillo es el que yo son pinturas acrílicas el color ladrillo es el color que yo siempre utilizo para todo lo que es este para todo lo que es piel color piel inclusive los el borde de los brazos de las piernas hemos echado el color ladrillo te saludan desde Uruguay Mar Pereira mi hermosa Gladys Pinto buenas noches buenas noches de estar en un trapito de estar siempre en un trapito como siempre les digo yo a las chicas por más que esté seca la pintura nunca le echen agua a la pintura siempre en un en un potecito adicional le pueden echar su su agüita si es que desean pero jamás en en la pintura porque se malogran son pinturas acrílicas recuerden siempre que marca son las pinturas dice Rosa María las pinturas que yo uso son este Horus antes eran Ares pero ya cambió de nombre ahora se llaman Horus pero cualquier pintura acrílica que tú tengas te sirve cualquier aquí estoy hola Miguel cualquier pintura que tengas acrílica cualquiera te sirve entonces aquí le damos otro poquito a la nariz y luego acá llegó otra hada madrina más Jackie León ay mi Jackie muchísimas gracias por las estrellitas bien tarde y ya que recién llegando de seguro de trabajar holis holis dice Jackie recién llegando recién llegando entonces ahoritita le pongo la plantilla tengo una plantilla acá de ojitos entonces eso le voy a colocar pongo acá y con un lápiz pinto la plantilla ¿para qué? para que se me haga más sencillo yo la verdad que no utilizo plantillas yo solamente lo pinto de frente pero yo necesito que se les haga a ustedes sencillo que se les haga fácil ¿por qué? porque después ustedes le agarran miedo a pintar le agarran miedo a hacer las caritas y eso no se trata miren acá con un pincel así como el esposo de la vanesita esos que no sirven esos que están ya para botar le damos aquí en esta hendidura acá ya y si desean también le podemos dar acá en los saludos de Silvana Blanco de Chile hola mi Silvanita buenas noches Marlene Cuenca buenas noches hola mi Marlene pintura blanca miren esta de acá es otra otra marca Erika María Ramírez dice modo pintación modo pintación donde estamos ahorita ya acabamos un pincel angular este es el pincel angular pincel angular así se llama pincel angular y vamos a darle en blanco fondo blanco hola mi hermosa hola mi hermosa maria y amilé fernández hermoso dice gisleine de chile saludos anita cueva anita cueva si el facebook esta loco esta hora señor anita a mi también me voto como 4 veces el facebook si no quiere que aprendan su carita seguro no quiere que aprendan no se que pasa no quiere que aprendan la carita lo primero que digo yo que no pinten de noche y miren lo que estoy haciendo si no si no va a quedar más cieva me dice que está toda la luz traten de no pintar mis hermosas de noche porque se les acorta la vista saludos desde de marta desde colombia mira mi marta gladis rosaura desde argentina también te saluda mira mi gladisita bueno pero vanicita ya es tarde si recono 25 para las 10 y acá en los labios también echamos una base una base blanca mari castillo de ecuador te saluda mira mi hermosa como estas desde costa rica si luce divonilla está hechizando hechizando pero llegamos no llegamos no puedo no puedo carmelita álvarez buenas noches norelli lópez hola mi carmelita hola norelli como estas aquí estamos en modo pintación ya hice mis ejercicios se me pasó rápido el tiempo si puede se pasó rápido si se ha pasado rapidísimo marta marta mire no hermosa muy buenas noches ahora tenemos que poner aquí ya saben que yo lo seco con una pistola de calor de la sandoval dice que he hechizado a todo ventanilla hace rato pero nada pistola de calor ya mis hermosas yo uso una pistola de calor ya saben que ustedes este si usan pistola de calor no vayan a pegar muy muy cerca la pistola a la tela porque porque se les malogra se les quema si usan una secadora si no hay problema ahí de pinta buenas noches hola mire hermosa como estas ahora vamos con este pincel así un pincel este viejito esos destartalados que ya casi no les sirve llegando hechizando así chicas color capuchino color capuchino este es el color capuchino medio marroncito medio que vamos a hacer ahorita vamos a hacer de la sombra cocha huerta saludos buenas noches hola mi cocha monica tiamat te saluda también hola mi hermosa acá un pequeño sombreado aquí en los Johanna González desde Colombia hay mi Johanita chicas y aquí la vamos a acabar estoy preocupada porque aquí la vamos a acabar la la esta si no la dejamos para el próximo jueves y terminamos si no porque si no no vamos a si si chicas lo dejamos y lo terminamos el próximo jueves nos quedamos ahí en las caritas porque si no no vamos a terminar todavía les tengo que mostrar los proyectos que tenemos para el mes de abril y ya el jueves empezamos un nuevo proyecto por aquí por la página pero llegamos o no llegamos cámara 8 que se va a tomar 8 aquí estoy pintando los párpados pero allí nos quedamos en párpados así como nos estamos quedando aquí así así nos vamos a quedar así lo vamos a seguir porque va a venir ahorita mientras se va a su casa la historia agarra el ratero por el camino Doris Martínez estamos pintando los párpados sí nos quedamos con los párpados aquí nos vamos a quedar en la clase también para que ustedes tengan interés que se vengan el próximo jueves acompañarnos cambio cámara 8 cámara 8 nos vamos nos vamos nos vamos porque nos ganó el tiempo sí chicas listo yo también trabajo ya cada vez que llega y dice como al pica pida Dima yo tengo que bajar sí Pedro ay Dios entonces ya llegó ya llegó ahorita 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 acá vamos peinando vamos pintando la próxima semana la próxima semana el próximo jueves tenemos clase para terminar la carita así que acá que la acabamos y la acabamos pero ustedes llegaron a sus metas a sus objetivos o no llegamos a los objetivos porque si no hemos llegado a los objetivos se quedan sin el molde no llegamos qué lástima es una lástima dónde estamos sí 1673 todavía nos falta como más como 400 compartidos más de 400 bueno entonces la próxima semana ya este qué ah ya vamos a presentar en los proyectos para que las hermosas que que se animen a inscribirse en Tecibelitas está es un grupo privado es un grupo de colaboradoras privado privado es este paga es muy cómodo chicas no se queden sin sin participar este de acá es un proyecto que también que viene con su con su luz con su necesita más y acá tenemos el otro proyecto son dos proyectos que este anímense chicas que está a un precio súper económico porque se trata de que todas puedan ingresar ya estamos en el segundo mes en el mes de marzo hicimos este a la abejita a la abejita las hermosas que decían informes se comunican al whatsapp en el mes de marzo hicimos la abejita y el pomo el pomo de galletas y ahora en el mes de abril las hermosas que ingresen están con los cuatro proyectos las ingresamos a un aula donde ya están grabados los dos proyectos y tienen adicional esos dos proyectos más que vamos a grabar recién porque hacemos un vivo solamente para las hermosas que están adentro del aula ahí este ya saben que es privada ojo chicas es privada es privada ahí encuentran ustedes los moldes ah y las hermosas que también están adentro pues del aula obvio que van a tener pues su molde de la alondra ¿no? ellas son son este ¿cómo se llaman? por inscribirse se están beneficiando adentro del aula privada encuentran los moldes también de la muñequita que lamentablemente ustedes no pudieron llegar al objetivo y se queda pues conmigo y con las hermosas que si velitas están entonces mis hermosas nos vemos el día jueves muchísimas gracias a las hermosas que nos han sí que nos han enviado estrellas vamos a agradecer a la señora Norita Delgado a la señora Silvana Pardo vamos a perdón a Cecilia Pérez a Ura Liliana Hernández Jackie León Elizabeth Fuenzalida y a la señora Anita Cueva a todas ellas las que han enviado muchísimas gracias por las estrellitas mis hermosas muchísimas gracias por haber estado ahí muchísimas gracias por acompañarme siempre en todos los jueves la verdad que quedo muy agradecida con ustedes pero se tienen que poner las filas porque los moldes son para ustedes son hechos para ustedes son creados para ustedes entonces a mí me da mucha pena que no no pueda liberarlos porque ustedes pues no no comparten que lo mínimo que se pide es que compartan para que nosotros podamos llegar a muchas más personas y se nos haga más fácil llegar en las próximas veces a los a los a los objetivos ese es el único el único beneficio ya saben que tengo mi página yo no tengo publicidad no tengo nada como les digo no tengo alma de empresaria entonces nos retiramos el próximo jueves terminamos con la carita y presentamos un nuevo proyecto que tenemos para ustedes y espero que sí se esfuercen para poder liberar los moldes que eso ha sido siempre el objetivo acá en la página de que ustedes puedan puedan tener los moldes sin comprarlos pero así es la vida un besito cuídenseme mucho muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por acompañarme ya saben las hermosas que deseen participar o pertenecer al grupo de que si bellitas estar se comunican conmigo al whatsapp de repente hoy día ya llegó Pedro Picapiedra de repente hoy día no los puedo atender pero mañana sí yo a toditas yo misma les atiendo yo misma les contesto y les mando toda la información tenemos pagos en todos en Colombia en Ecuador acá en Perú todos los medios de pago existentes para que ustedes puedan estar adentro un besito cuídense mucho gracias el día jueves que viene cuídense buenas noches un besito para todos buenas noches chicas hasta el otro jueves hasta vamos chau 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 chau